Estamos recaudando lo que es la zona sur, el 30% que aportan los ciudadanos va para apoyar distintos proyectos, proyectos sociales que hacen diferentes instituciones de todo el departamento de Salto. Esta vez nosotros queremos apoyar y seguir colaborando con los amigos de la educación que este año, me estaba informando al presidente, va a cumplir más de 60 años. Y sabemos que las bibliotecas móviles son a beneficios de niños entre 3, 5 y 4 años. Nuestra idea es seguir apoyando esto porque creemos en el aprendizaje de los niños, creemos que compartir esta tarea y este proyecto es generar vínculos con los niños y que ellos aprendan desde un lugar de participación. De parte del gobierno y con el señor intendente de Tres Lima venimos trabajando en distintas propuestas, colaborando en escuelas del interior, en el medio rural, sobre todo en la zona sur del departamento que no tiene municipio. Venimos colaborando en infraestructura, en la escuela, en pintura, en chapa, arreglos de ventanas, baños, todo para seguir promoviendo que nuestros niños sigan en la educación. También desde el interior venimos trabajando en distintos proyectos de placitas hechas de madera para niños, sobre todo en niños entre la misma edad que este proyecto propone, 3, 4 y 5 años. Nosotros queremos seguir trabajando y apoyando y vemos que una de las maneras es el aporte de la zona sur. Así que agradecemos a la gente que aporta y que nos genera promover y financiar distintos proyectos. Y también que estas bibliotecas móviles sigan llegando a distintos niños y a distintas escuelas. Hoy disfrutamos de momentos muy lindos con los niños que los escuchamos cantar, los vimos bailar y también en esta escuela que es sumamente especial para los amigos de la escuela pública. Esta escuela fue construida con el apoyo de la escuela pública y los amigos de la escuela pública. Por eso para nosotros es muy especial. Les cuento, este proyecto sufrió el año anterior. Era de proveer materiales para que nuestros niños pequeños de las escuelas, de las clases de educación inicial que se habían creado, tuvieran un material adecuado para aprender. Los tiempos son distintos para todos porque el proyecto estaba pensado con acción social de la educación. Pero llegó un momento que le dijimos, ¿y qué hacemos? Y bueno, comenzamos porque a principios quieren las cosas. Y hoy tenemos la gran alegría, la gran satisfacción que nos están haciendo entregas de un aporte sumamente importante que nos va a permitir continuar con este proyecto. Así que muchísimas gracias al señor Intendente, muchísimas gracias a su equipo y nos comprometemos a continuar con esto que es tan lindo de acercarnos a las escuelas para aportar. Cuando hay alguna dificultad, tratar de ayudar. Y todo aquello lindo y bueno que se haga en las escuelas, prestigiarlo y hacerlo conocido. Nosotros desde la Intendencia de Salto, nuestra intención es estar lo más cerca, en este caso, de las escuelas del departamento. Y quiero mencionar solamente dos situaciones o dos casos puntuales en donde la Intendencia de Salto está colaborando con las escuelas. Hay, en el municipio de Colonia de Olleja, una localidad muy pequeña, Puebla Crucio, donde deben de vivir 20 familias. Y ahí, en esa localidad, hay varios niños que concurren, en este caso, a la escuela de Puebla Guilherme. Ahí la Intendencia lo que hace es garantizar el traslado de los estudiantes desde Puebla Grucio hasta Puebla Guilherme. Son unos cuantos kilómetros. Un poco ayer en la mañana firmábamos la reorientación con nueve empresas locales que trabajan en el interior y que tienen a su cargo el traslado de los estudiantes, de escuelas y de Liceo. Pero como hoy estamos aquí en la escuela, quería mencionar que es el caso puntual. Son unos cuantos niños y la Intendencia, a través de estas empresas, hace posible y garantiza que todos los días de la semana, del mes y del año, estos niños concurran a la escuela. Y el segundo caso puntual es más cercano, tiene que ver con el municipio de San Antonio. Allí hemos recibido una solicitud de la escuela número 15 de San Antonio, en donde solicita alguna colaboración, algún apoyo a la Intendencia, sobre todo lo que tiene que ver con juegos para los niños que concurren a este centro escolar y algún aporte también en materiales para algunas mejoras que son necesarias. La Intendencia va a estar colaborando, la Intendencia a través del Departamento de Servicios Públicos, y el Departamento de Obras estará haciendo posibles los juegos y estará llevando adelante estas mejoras y reformas. Entendemos que una Intendencia comprometida, si bien no está estrictamente dentro de la competencia llevar adelante este tipo de iniciativas, tampoco podemos estar, tampoco podemos desconocer algunas dificultades que existen y lo que podamos aportar, lo que podamos sumar, lo que podamos hacer para que en este departamento todos los niños puedan estudiar y lo puedan hacer con las comunidades básicas, necesarias e indispensables para estudiar y para aprender. Y en el caso de la Asociación de Amigos de la Escuela Pública sabemos todo el trabajo que viene realizando, por eso cuando se presentó el proyecto, se presentó la propuesta, desde el Departamento de Desarrollo Social se ha entendido que la Intendencia debía colaborar y por eso hoy estamos aquí. Muchas gracias y destacar el trabajo sobre todo de la Asociación de Amigos de la Escuela Pública que hace años, hace muchísimos años que viene trabajando, lo hacen desinteresadamente, de corazón, pensando en los miles y miles de niños que hay en la ciudad y en el interior y por eso hoy también, junto a todos ustedes, queríamos reconocer el trabajo que viene desarrollando. Muchas gracias. Asociación de Amigos de la Escuela Pública 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.